Estamos interesados en calcular E sobre A módulo cuadrado, y eso es igual a, lo puedo escribir como 1 sobre el módulo cuadrado de A sobre E. Entonces, si yo saco el módulo cuadrado de la expresión anterior, y luego le saco lo inverso, ya termine. Entonces vamos a hacer lo que decíamos, entonces voy a copiar la expresión, si no, no voy a terminar esto aquí. A ver, ¿tenía espacio otro más? No. Bueno, este, esto, y estoy interesado, primero vamos a calcular el módulo cuadrado de A. Entonces calculamos A sobre E por A sobre E conjugado, y eso es para sacar el módulo cuadrado. Entonces, el módulo cuadrado de este término, ¿qué nos va a dar? El primer término, pues se fijan que la parte esta, este término lo comparten, ¿no? Entonces podemos reescribirla antes de seguirle, y lo podemos escribir como... Vamos a reescribirlo antes de hacer esto, sería beta cuadrado más K cuadrado sobre 4 veces IK beta, que multiplica A. Puedo poner la fase y la otra, por E a la menos beta A, por E a la IKA más 2I theta, creo que está bien, espero. Bueno, entonces, este, el módulo cuadrado de la parte de afuera de los paréntesis, pues nos va a quedar nada más esto al cuadrado. Sería beta cuadrado más K cuadrado al cuadrado sobre 16 veces K cuadrada beta cuadrada. Y este coeficiente que está aquí, bueno, nos queda el cuadrado, ¿cómo es este? Va a quedar este por su conjugado. Bueno, entonces, si quieren lo escribimos, pero, básicamente, bueno, vamos a escribirlo para que nos quede igual. Sería E a la beta A por E a la IKA más, ¿qué? Más 2I theta. Básicamente estoy copiando el de arriba, por E a la IKA menos 2I theta. Y luego voy a poner el conjugado. El conjugado del paréntesis cuadrado sería E a la B menos beta A, porque es real, pero el otro cambia de signo, es a la menos IKA menos 2I theta menos E a la beta A por E a la menos IKA. A ver, entonces, esto será menos, será más. El otro término sería I menos IKA más 2I theta. Y ahora, esto es coeficiente, esto nos quedaría, si hacemos el álgebra, es beta cuadrada más K cuadrada al cuadrado sobre 16K cuadrado beta cuadrado. Bueno, entonces, ya es una multiplicación algebraica usual. En la primera multiplicación se irían las fases estas, y nos quedaría E a la menos 2Beta A. E a la menos 2Beta A. Y luego, el otro término, el segundo término con el segundo término, del otro lado, también nos daría un término similar, que sería un más veces E a la 2Beta A. Y los últimos términos, que son los cruzados, nos darían, en esa parte, la parte real se va, y sobreviviría un E a la I4 theta a la E a la, ajá, sí, más un E a la 4I theta, y el otro término, ah, pero sin un signo menos, ¿verdad? Porque está cruzado, entonces es más por menos. Menos E a la 4I theta, y luego aquí otro signo menos, menos E a la menos 4I theta. Perfecto, entonces esta expresión la puedo escribir como, y aquí es decir, el algebra no, digamos, podemos invertirlo ya, pero vamos a seguirle. Es A sobre E por el módulo cuadrado, para que nos haga la expresión que aparece en Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Eso sería beta cuadrado más K cuadrado al cuadrado sobre 16K cuadrado beta cuadrado. Por ejemplo, el primer término se puede como un coseno hiperbólico, eso sería, falta un 2, entonces sería 2 veces el coseno hiperbólico de beta A, y el otro término es como un coseno, con un signo menos, sería menos 2 veces el coseno de 4 theta. Ahora, vamos a hacer, seguir con, haciendo álgebra, porque el, sabemos, ¿no? Bueno, voy a utilizar esta fórmula de tipo ángulo doble, que el coseno de 4 theta se puede escribir como, el coseno cuadrado de 2 theta, menos el seno cuadrado de 2 theta. Y entonces esto, puedo escribir el seno cuadrado como 1 menos coseno cuadrado, entonces sería, menos por menos da más, sería 2 veces coseno cuadrado de 2 theta, menos 1. Y vuelvo a poder aplicar la misma fórmula del coseno, de algún término al cuadrado, sería 2 veces por 2 veces coseno cuadrado de theta, es como Inception, y al cuadrado, menos 1. Y si esto lo desarrollo, me quedaría, 2 veces, el cuadrado del primero, que es 4 coseno cuarto de theta, menos 4 veces, lo reductor primero por el segundo, 4 cuadrado de theta, menos, más 1. Y esto, menos 1 de afuera. Entonces el 1 con menos 1 se va, y nos quedaría entonces, 8 veces coseno cuarto de theta, menos 8 veces coseno cuadrado de theta. Ah, no, pero entonces este más 1 con menos 1, eso hay un 2 afuera, ¿verdad? Entonces no se elimina con ese. Bueno, le voy a poner nomás un más 1, pero saben, ¿no? O sea, que sobró este, porque aquí hay un 2 afuera. Ajá, listo. Hasta ahí hemos escrito el coseno cuarto de theta y el coseno cuadrado de theta. Por otro lado, necesitamos escribir el coseno de 4 theta, necesitamos escribir el coseno cuarto de theta, ajá, y luego el, ajá. Pues es que, si sabemos, lo que nosotros sabemos es que la tangente de theta, o sea, tenemos que encontrar cuánto vale coseno de theta, pero no sabemos en términos de k y beta, porque si no, no vamos a poder evaluarlo, ¿no? Porque ese theta no lo inventamos. Ahora, teníamos, tenemos, por otro lado, tenemos que la tangente de la theta es igual a k entre beta. Entonces, ¿cuánto sería el coseno? Pues podemos presentar un triángulo que esté en ángulo theta, que el cateto opuesto sea k y el cateto adyacento sea beta. La hipotenusa, pues sería k cuadrada más beta cuadrada, que es nuestro rho, básicamente. Entonces, el coseno de theta sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Sería beta sobre la raíz de k cuadrada más beta cuadrada. Pero entonces, si yo tengo aquí, es el coseno cuarto. El coseno cuadrado, pues el coseno cuadrado es más fácil todavía. Beta cuadrado sobre k cuadrada más beta cuadrada. Y de la misma manera podemos sacar el coseno cuarto. Es igual a beta cuarta sobre k cuadrada más beta cuadrada al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, haciendo esto, podemos encontrar que tenemos que sacar cuánto vale este término, el coseno de cuatro theta. Voy a seguir con color verde. Entonces, el coseno de cuatro theta es igual a ocho veces. Coseno de cuatro theta es igual a uno más ocho veces coseno cuarto de theta. Coseno cuarto de theta dijimos que es beta cuarto sobre k cuadrada más beta cuadrado. Y el otro término sería menos, ¿verdad? Sería menos ocho veces beta cuadrado sobre k cuadrado más beta cuadrado. Entonces, voy a subir esta parte acá arriba para no cambiar de hoja. Ok. Y entonces, el coseno de cuatro theta es igual a uno más, aquí puedo sacar factor común. Y me queda k cuadrada más beta cuadrado al cuadrado. Y nos queda ocho veces beta cuarta menos, bueno, lo que yo lo puedo dejar afuera mejor para que no estorbe. Es beta cuarta menos beta cuadrada por, aquí como le faltó, lo pusimos este abajo, ponemos arriba también, k cuadrado más beta cuadrado. No, no más así, ¿verdad? Y entonces el beta cuarta se va con el beta cuarta y esto nos queda que el coseno de cuatro theta es igual a uno menos ocho veces k cuadrada beta cuadrada sobre k cuadrada más beta cuadrada. O bien, bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, ese es básicamente el resultado que nos quedamos. Voy a borrar esta talacha para que siga trabajando aquí en este video. Entonces, todo esto era para sacar esta identidad, que tenían que creerme, digamos. La identidad era esta. Voy a... Esta. Entonces, seguimos con nuestra expresión. Por tanto, el a sobre e es igual a k cuadrada más beta cuadrada al cuadrado por sobre 16k cuadrada beta cuadrada por dos veces el coseno hiperbólico de beta a. Ah, pero es dos veces beta a aquí, ¿eh? De dos veces beta a. Aquí no lo tenía bien. Coseno hiperbólico. Sí, porque el exponencial es 2 beta a. 2 beta a. Y entonces... ¿Más quién? Ahora, menos dos veces sería menos dos por uno, sería dos, sería menos dos por más... 2 por 8 es 16, menos por menos es más, más 16 veces k cuadrada beta cuadrada sobre k cuadrada más beta cuadrada. Todo esto... Ah, bueno, aquí abajo va el cuadrado. Listo. Entonces, la expresión se puede escribir de la siguiente forma, porque fíjense, este coeficiente es igual al que está aquí, entonces es como si fuera un más 1. Esto lo puedo escribir como... Pero... sería a sobre e módulo cuadrado nos da... Si multiplicamos aquí, nos quedaría 1 sobre 16 k cuadrada beta cuadrada que multiplica a dos veces k cuadrada más beta cuadrada al cuadrado por el coseno hiperbólico de dos beta menos uno. Todo esto por más uno, que ese es el último término porque son inversos estos dos, ¿no? Ajá. Ahora, seguimos a seguir trabajando esta expresión les digo esto nomás para ponerlo como aparece en los libros usualmente, ¿no? Yo creo que hay una manera más sencilla, no sé, pero digamos, no ponen todos los pasos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos hacer ahora es escribir, bueno, vamos a escribir ese coseno hiperbólico de 2 menos 2 theta menos 1 y lo voy a escribir así, ¿no? Entonces nos queda que, pero, el coseno hiperbólico de 2 theta menos 1 es igual a dos veces el seno hiperbólico cuadrado de theta. Esto lo pueden demostrar con la expresión para el coseno y seno hiperbólico. Recuerden que el seno hiperbólico es igual a bueno, el seno hiperbólico de theta es igual a e a la i theta más perdón, si la i son exponenciales reales por eso es hiperbólico, ¿verdad? e a la theta más e a la menos theta en este caso tendría que ser menos porque es el seno es e a la menos theta sobre 2 y el coseno pues es con el signo más tarea de mostrarlo más e a la menos theta sobre 2 Entonces, cuando uno hace este término cuando hace esta esta algebrita les va a dar que exactamente se cumple ¿no? regla de multiplicación básicamente. Entonces, aplicando esta esta expresión aquí nos llegaríamos llegaríamos a que el coseno hiperbólico menos 1 es igual a 2 veces el seno hiperbólico y finalmente nos quedaría 1 sobre 16 veces k cuadrada beta cuadrado es igual a con el 2 que está ahí va a ser 2 por 2 sería 4 4 veces k cuadrada más beta cuadrada al cuadrado por el seno hiperbólico de cuadrado de beta a ya le quitamos el 2 todo más 1 y entonces la transmisión el coeficiente de transmisión sería el inverso de esto sería 1 sobre 1 más k cuadrada más beta cuadrada al cuadrado sobre 4 veces k cuadrada beta cuadrado por el seno hiperbólico cuadrado de beta a y esta es la expresión que queríamos encontrar ahora en este video ya quedó muy largo entonces en el siguiente video vamos a trabajar con esta expresión vamos a graficarla y vamos a ver algunos límites interesantes pero por el momento en este video es todo que nos vemos en el próximo video Gracias.